¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a personalizar el dashboard o escritorio de WordPress directamente con unos botones que nos vamos a crear y vamos a tenerlos para que ya seamos nosotros o nuestros clientes puedan tener desde el mismo escritorio acceso a los sitios que nosotros queramos. Da igual, ya pueden ser páginas externas que páginas internas o sitios internos de nuestro propio WordPress, como plugins o lo que sea. Vamos a convertir nuestro triste escritorio en un escritorio alucinante de WordPress. Esto es alucinante el truco que os voy a enseñar, así que no te lo pierdas. ¡Vamos allá! Bueno chicos, pues este truco me encanta. Os voy a enseñar un truco súper chulo. Mirad, este es el escritorio de WordPress, normalmente como viene siempre. Me imagino que a lo mejor sabes que esto se basa en módulos, que si nosotros cogemos un módulo lo podemos ir moviendo de un sitio a otro. Bien, y también me imagino que sabéis que si desplegamos en este pinchito de aquí podemos quitar y poner los módulos que queramos. En este caso, imaginaros que vais a entregar este proyecto o esta página web, o simplemente es vuestra y queréis minimalismo absoluto, pues quitamos todo lo que nos muestra WordPress, al no ser que haya una información que sí que sea relevante, ¿vale? Pero os voy a enseñar este truco que es chulísimo. Quitamos todos los módulos, le damos aquí y no tenemos nada en el escritorio. Lógicamente estamos como administrador en el usuario que es, pero imaginaros que esto lo vais a dar para un cliente y lo que tenéis que hacer es darle ya esto súper resuelto para que el cliente cuando entra o la típica secretaria o el que va a llevar la web que no es una persona entendida, tenéis aquí una serie de botones que como habréis visto en la intro son increíbles y es más, vamos a hacer un rizo y es que vamos a crear nuestros propios botones, mandándolos a donde nosotros queramos, que esto es el truco realmente, porque este plugin que os voy a enseñar ya existe, no es que sea excesivamente famoso, pero a mí me ha funcionado muy bien y os lo quiero enseñar. Mirad, nos vamos a instalar un plugin, para eso nos vamos a ir dentro del escritorio a plugins, añadir nuevo. Aquí vamos a escribir lo siguiente. Client Dash, como pone aquí, ¿veis? Y es este de aquí, que yo ya lo tengo instalado, pero no lo tengo activo. Lo que vamos a hacer va a ser activarlo, bueno, descargarlo primero y luego activarlo. Perfecto, una vez está activado en este sitio de pruebas, nos vamos a ir al escritorio otra vez. Mirad lo que ha ocurrido. Ahora este plugin lo que hace es que convierte nuestro escritorio en una serie de iconos gigantes donde nosotros podemos configurar y controlar lo que queramos. De hecho, estos de aquí son directamente del plugin y este le he fabricado yo, porque necesito que vaya a un sitio determinado. ¿Para qué puede llegar a valer esto? Pues para nosotros poder, digamos, tener estos botones que ya vienen directamente configurados o configurar el nuestro propio. En este caso, yo quiero que el cliente no tenga nada de esto y que tenga simplemente un botón para ir al menú y un botón directamente más personalizado para, yo que sé, ir a las preferencias o donde él quiera. Entonces, bueno, quedaros con este truco. Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar, digamos, este plugin y para eso podemos ir directamente a un icono que nos acaba de salir aquí, Client Dash, le damos aquí y aquí ya nos sale la personalización que queremos hacer. Esto, como veis, es simplemente pues para que solo veáis qué tal va a quedar. Este plugin no solamente vale para esto, sino que si hemos entrado en uno de los roles de, por ejemplo, cliente, que no es el administrador, podemos incluso decirle qué parte del menú queremos y qué parte del menú no queremos. Pero bueno, este tutorial no es del tema del menú de la barra de la izquierda, sino de lo que es el centro del escritorio de WordPress. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser irnos al dashboard o escritorio. Bien, como veis, aquí tenemos módulos que ya vienen estos botones que vienen azules, son los botones que vienen predefinidos. Si nosotros directamente le damos aquí y borramos uno de ellos, van desapareciendo los botones. Vamos a seguir quitándolos porque no me interesan, por ejemplo, estos de aquí. Y ahora vamos a quitar este también. Pues aquí nos han quedado dos botones, pero ahora, ¿qué pasa? Que queremos crear uno nosotros. Pues mirad qué fácil. Aquí tenemos para añadir, igual que hemos quitado, aquí mismo añadimos. Si le damos a añadir, tenemos los que hemos quitado, pero además tenemos algún botón que otro. Pero el truco viene ahora. Vamos a añadir un botón text html. Bien, mirad qué sencillo. Ahora que hemos añadido este botón text html, lo vamos a desplegar, porque lógicamente ahora está vacío. Le ponemos un título, en este caso ir al menú. Y aquí solamente tenéis que escribir un código html. Tranquilos, que esto es una broma. Bien, lo que vamos a hacer aquí, que es que yo no tengo ni idea de html, es hacer que el wordpress cree el html por nosotros. ¿Y eso cómo es? Pues mirad qué sencillo. Lo primero que tengo que hacer es irme a otra vez la página web y irme otra vez al escritorio. Pero para no quitar esto, lo que voy a hacer va a ser irme en otra pestaña. Pinchamos en otra pestaña donde tengo el escritorio. Aquí. Ojo, es muy importante que estemos en la misma página web para hacer este truco y que funcione. Entonces, si estáis en mi página web.com haciendo una cosa, aquí tenéis que estar también en mi página.com para hacer lo siguiente. Y es que nos vamos a ir directamente a una página nueva. Le vamos a decir que queremos una nueva página, por ejemplo. O una nueva entrada, también vale. Pero en este caso, nueva página. Añadir nueva. Aquí no hace falta ni que le pongáis el título. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser venirnos al post y le vamos a decir que quiero añadir una nueva imagen. Vamos a arrastrar esta imagen que ya hemos preparado. Y ojo, en este caso le vamos a decir que la queremos a tamaño completo. Tamaño completo porque si no se nos van a quedar muy pequeñas. Le vamos a dar a aceptar. Y mirad qué ha pasado. Aquí, en esta pestañita HTML, tenemos directamente este botón. Ah, una cosa que no os he dicho es que yo para hacer esto he quitado Gutenberg con un plugin que hay para poder eliminarlo momentáneamente. Vale, entonces yo ahora lo que hago es que directamente si me voy a HTML veo el código. Bien, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues mirad, este botón lógicamente quiero que cuando lo pinchen vaya en algún sitio. En este caso al menú. Entonces mirad lo que hago. Si me vengo a apariencia, menú y le doy al botón de la derecha le digo que quiero copiar este enlace. Tan sencillo como eso, puedo ir a cualquier parte de mi WordPress desde dentro. ¿Qué significa? Que yo ahora pincho la imagen, le pincho al candadito, le pego la URL y le doy a Enter. Perfecto, ya está. Ya está listo. Por defecto, no hace falta que vaya a una ventana nueva sino que va a ser en la misma ventana. ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo no sé de HTML ahora si me vengo aquí a HTML, tengo un código. Me pongo en cualquier punto del código y le doy a Control A para seleccionar todo. O, bueno, me entretengo en hacer esto así o en pinchar varias veces para que se quede marcado. Y le doy a Control C o Command C si estás en Windows o en Mac. Vamos, que lo hemos copiado. Y ahora nos vamos a venir a esta pestaña y lo vamos a pegar aquí. Como veis, yo no sé de código, pero ¿qué ha pasado? Pues que ahora resulta que tengo un súper botón gigante. ¿Veis? Esto es interesante porque ahora lo que hay que hacer es ajustarlo al tamaño de la medida. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues desde este lado. Parece magia, pero es así. Si pinchamos aquí en la imagen y nos venimos aquí vamos a ir ajustando la imagen de nuestro botón. ¿Vale? Volvemos a marcar todo otra vez. Otra vez Control C. Copiamos y pegamos hasta que encontremos justo la medida adecuada de nuestro botón. ¡Ja! Mirad, ya está. Precisamente queda un pelín más grande pero es retocarla y listo. ¡Vamos allá! La imagen. Suscribe para el canal, suscribe para el canal. Suscribe para el canal. Suscribe para el canal, suscribe para el canal. ¿Qué haces que no te has suscrito al canal? Suscribe para el canal, suscribe para el canal. Ahora sí, mira, ya está. Perfecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues nada, que ahora lo que hacemos es simplemente pues guardar. Guardo todos los cambios, cierro aquí. Me voy al escritorio y mirad, chicos. Hombre, se me ha quedado un poco más grande al final. Bueno, para el ejemplo, lo que quiero que veáis es cómo funciona. Ya es cuestión de retoque, ¿vale? O cuestión de que la medida del botón sea la adecuada. Pero bueno, el caso es que el tutorial es el siguiente. Si nosotros nos venimos aquí y ahora pinchamos aquí, automáticamente vamos a apariencia menú. Como veis, podemos hacer un menú de desplazamiento para alguien que no entienda nada, que no sepa qué es lo que tiene que hacer directamente con esta herramienta. Madre mía, ¿cómo me ha quedado esto? ¡Qué fatal! He quedado como ahí. Bueno, en fin. Vale, pues espero que te haya gustado este truco. Y ahora, pero no te has suscrito todavía, venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara. Y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo.